¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están pasando esta jornada del miércoles 11 de octubre? Día en que se dio inicio oficial y formalmente a la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Ya lo habíamos adelantado. Todos los pronósticos indicaban que íbamos a tener importantes precipitaciones. Y esto se ha cumplido. Lamentablemente no se pudo concretar el desfile inaugural que tradicionalmente se realiza, por lo general desde la Plaza San Martín, donde participan las instituciones deportivas, instituciones intermediarias, clubes deportivos. Lamentablemente, una vez más esto no pudo concretarse, pero no importa. Lo que sí importa es que los pronósticos indican que va a ir mejorando el tiempo. Probablemente no mañana, pero sí el viernes. Sí, estamos en el Parque Juan Fortis, porque en estos momentos se está desarrollando el acto inaugural, como bien saben ustedes. Se cuenta con la asistencia de autoridades del Gobierno Provincial, Municipal, de la Promotora de Turismo y Cultura, las reinas, invitados especiales. Así que, bueno, estamos comenzando a vivir la 39ª edición de la Fiesta Provincial de la Flor y 32ª Fiesta Nacional de la Orquídea. Nosotros, hoy en Panorama Informativo, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Así que, como siempre, acompáñennos. Pónganse cómodos. Comenzamos. Estos son los títulos del día. Decenas de efectivos en el operativo. Jorge Kulchar, jefe de la Unidad Regional 15 de Monte Carlo, explicó que el megaoperativo de secuestro de marihuana demandó el uso de ocho camionetas para poder trasladar la droga a su posterior pesaje. Además, significó la detención de seis personas y la incautación de dos vehículos. Se logró establecer que de los seis detenidos, dos son argentinos y uno de ellos tiene domicilio en Monte Carlo. Se desconocieron y se hincaron. Este fue el resultado de una gresca protagonizada por dos hombres adultos mayores. Según indicación de la policía, previamente tuvieron una discusión verbal que terminó en una pelea con uso de arma blanca. Ambos involucrados terminaron lesionados y se confirmó que habían ingerido una importante cantidad de alcohol. Divorciarse, ¿el fin o el comienzo de un nuevo problema? En principio, ¿cómo se encuadra un casamiento que implique, al separarse, tener que iniciar los trámites de divorcio? ¿Qué tenés que tener en cuenta a la hora de divorciarte de tu pareja? ¿Es necesario que haya una causa que justifique el pedido de divorcio? ¿Hay que cumplir con algún requisito? Todos estos puntos los desarrollamos con la abogada Gisela March. Pedido de aumento, la empresa de transporte de pasajeros de Montecarlo solicitó al Consejo Deliberante un nuevo aumento en la tarifa del boleto urbano. Argumentaron la solicitud en los constantes aumentos a los insumos, combustibles y paritarias salariales de los choferes. Alrededor de una veintena de empleados. Además, se informa cómo será el recorrido de las unidades durante el desarrollo de la Fiesta de la Flor.